...y marca los poderes, 9.32 para Suzuki River. Bueno, pero son que aquí en 2019 el mismo... ...y se van todos los presidentes, ahí tenemos el Gociax, y vamos a la mitad de la mano, y tenemos... ...esos de que son fierras, esos de que son río, esos de que son motores... ...y tecnología 100% americana y de la duela. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!